Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si me enseñaron que debo siempre ser el mejor. Cambia si la dune se mueve de las windowsas. Y luego, uh, vamos a seguir con el mejor. Con este beat the storm Friday. Es un realmente cool bird over there. I'll leave a link to that bird down below. I'll leave a link to that bird down below. Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We talked a little bit, slipped him some, 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 whatever. Um, so, uh, all right, now we're going to the house. We're going to knock this house out, and then we got one more job after that. So, let's ride. First, we got to get something to eat. Mid to the house. Temperature is dropping fast. Storm's on the way. Let's get busy. There's that bird again. We're going to the house. We're going to the house. We're going to the house. Just real quick, these are not your normal screens that you come across, but if you do come across these, they do have that little shelf right here. They slide in, you just push them over, and they just lock in. Alright, we were at the last stop of the day. We knocked it out, the storm should be here in another 3 hours, 4 hours, so we're going to knock this out, get paid, and go home and watch some football. Anyway, thanks for watching.